Culpables, traidores, chivos expiatorios. Esas personas que tienen la culpa de todo. En un momento se creyó que la peste bubónica, la peste negra, que mató a un tercio de la población del mundo, había sido una conspiración de los judíos. La pandemia más devastadora en la historia de la humanidad. 80 millones de muertos en Europa, 75 millones de muertos en Mongolia y 30 millones de muertos en China. Estoy hablando del siglo XIV. Entonces gran parte del mundo se convenció de que el problema no era la suciedad, las ratas, la falta de higiene, sino los judíos, que iban tirando veneno, supuestamente, en los pozos de agua. Y la sociedad se convenció de eso. Siempre es más fácil creer que el responsable de mi derrota, de algo malo, de una tragedia, la tiene la culpa una sola persona. Un solo colectivo social, el chivo expiatorio. El chivo que expía, que expía a los males. También le pasó a los árabes en España. 1600, España se caía a pedazos, pobreza, inflación, recesión. ¿Qué solución encontró el rey, Felipe III? Tercero, echarle la culpa de todo a los moros, a los árabes. Los hechos de Valencia, de Andalucía, de Extremadura, de Castilla, de Aragón, de Murcia. Y tenía un discurso sinófobo, terrible. Decía, los moriscos, por los moros, nacieron con el alma negra y malvada. Nos odian porque somos españoles y blancos. Decía el rey, terrible. Se van a liar con los turcos y nos van a exterminar. Por eso hay que anticiparse y matarlos a todos. El famoso chivo expiatorio. La búsqueda de un solo culpable, malo, feo, sucio, molesto, que se haga responsable de todo lo malo que pasó y que puede pasar. Y la verdad es que pienso que en estos tiempos de pandemia, tan duros, tan irreversibles, el momento es tan difícil como los que nos toca vivir hoy, donde la explosión de casos hace que las camas se saturen y que de repente los hospitales privados de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, tengan que pedir al hospital Muñiz que le habiliten camas para seguir atendiendo a sus pacientes después de haber mandado a muchos pacientes a Gran Buenos Aires para ser atendidos. En ese contexto me pregunto si no debemos reflexionar un segundo cuánto vale la vida. Es hermoso, ¿no? El tipo te dice nos tenemos que cuidar todos. Pero la ciudad de Buenos Aires arranca el toque. Ah, pero la ciudad. Ah, pero Macri. La culpa de todo siempre la tiene el otro. Suben los casos, la ciudad. No hay camas, la ciudad. No hay vacunas, la ciudad. Segunda, el populismo siempre necesita un culpable, un responsable, un enemigo. Satisfacer la necesidad de condena. Es el mismo mecanismo que usaron el año pasado en la primera ola de la pandemia. Mayra Mendoza, 15 de mayo del año pasado. La apertura de comercios en Cava va a generar una propagación del coronavirus. Arrancaron igual. Juan José Mussi, intendente Brasategui. Que la reta no abra los comercios. Tendríamos que cerrar los puentes si eso pasa. ¿Te acuerdas de eso? Daniel Goyán, 17 de mayo del año pasado. Queda claro en este mapa, era un mapa con una mancha roja, dónde está el mayor riesgo de irradiación del coronavirus. El mapita era Cava, obviamente, ¿no? Victoria Donda, 18 de mayo. La titular del INADI, la que negrea a su empleada doméstica. El racismo estructural del gobierno porteño. Qué bárbaro, ¿no? Ahora uno piensa en las cosas. Provoca muertes como la de Ramona. Una gestión clasista es una gestión que discrimina. Bueno, hay que empezar por casa, ¿no? A mirar un poco eso, Victoria. Mario Seco, intendente de Ensenada, 19 de mayo del año pasado. Fijate cómo se repite, ¿no? Se repite igual. La reta se tiene que dejar de joder porque nos va a joder a todos. Van a matar a un montón de gente. Se dan cuenta que estamos ante el mismo discurso violento, descalificador, simplista, salvaje, que el año pasado. ¿Cómo se llama el cuento? ¿Cómo se llama la estrategia? Chivo expiatorio. Buscar un culpable para evitar que los auténticos responsables sean juzgados. Tapar la miseria, tapar el deterioro, tapar la ineficacia, tapar la fragilidad, tapar el coronuano. Tapar el coronuano. Es eso, en realidad. Tapar el robo de acunas, tapar la falta de testeos. ¿Cuál es el villano ideal? Mi villano favorito, como en la película. La ciudad rica, la ciudad opulenta, la ciudad egoísta, la ciudad gorila, la ciudad de Cambiemos, la ciudad amarilla, la ciudad que da asco en términos del gran fitopáez. ¿Qué pasó en las últimas horas? Lo mismo de siempre. Alberto Fernández, en ese audio que pusimos, dijo, hay que bajar la grieta, qué sé yo, pero los hospitales privados de Cava están mandando pacientes al coronuano. Es esquizofrénico el discurso. Porque, por un lado, te dice, textual, hagamos una tregua, valoremos la vida, cerremos la grieta, seamos responsables y un minuto, treinta segundos después, dice, pero no nos olvidemos que la ciudad de Buenos Aires está mandando pacientes a la provincia. Y lo mira, se da vuelta y lo mira Axel. O no, Axel le dice, estamos ante el mismo método espantoso del año pasado. Como la situación en el coronuano está absolutamente descontrolada, la ciudad te funciona como pantalla, como chivo expiatorio, como escudo protector. lo digo más claro, a ver, el AMBA, este concepto nuevo, AMBA, es una solución política para un fracaso sanitario. ¿Queda claro? el AMBA es una solución política para un fracaso sanitario. Ante el colapso inminente y lamentable del coronuano, porque va a pasar, lamentablemente, ¿el responsable quién es? Rodríguez Larreta, doble apellido. ¿Quién gobernó al conurbano en 30 de los últimos 34 años? Pensalo conmigo. Cafiero, Dualde, Cafiero abuelo, ¿no? Dualde, Rucauf, Solá, Scioli, Kicillof, PJ, peronismo. 30 de los últimos 34 años. Solo hubo 4 años del no peronismo personificados en Vidal sobre los últimos 34. ¿Quién es el culpable de la tensión social, la falta de camas, la economía, la pobreza? Horacio Rodríguez Larreta, el súper contagiador. ¿Sí? El malvado. ¿Qué está pasando con la ocupación de camas en el conurbano? Datos muy pocos te doy para no aburrirte. Y Tuzaingó, 96,2% en estos momentos. Escobar, 92,7%. Pilar, que se supone, viste, tenés hospitales, 91,5%. Berazategui, 91,3%. San Isidro, 90,9%. Tigre, Tigre que está en fase 1, ¿no? 90,7%. Ensenada, 88,9%. Estoy hablando de ocupación de camas UTI. ¿Vos creés que todo esto pasa porque la ciudad le manda pacientes a la provincia? ¿Nos ven cara de tanta cara de boludos nos ven a nosotros? Mirá la curva de contagios en la provincia en las últimas semanas. 4 de marzo estaba en 3.000 casos por día. 1 de abril en 7.000 casos por día. 10 de abril en 10.000 casos por día. 16 de abril llegó a 15.000 casos solamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Y la culpa de esto es de la reta? ¿Sabés por qué pasa esto? Porque el conurbano es una bomba de tiempo. Hay que hablar en serio de esta Argentina que tenemos. Es una región sumamente frágil. 12.350.000 personas apiñadas. pobreza 51%. 6.300.000 pobres tiene el conurbano. Indigencia 15%. Casi 2 millones de indigentes. ¿Cómo no explota eso? Gracias a Dios no explota, pero es un milagro que no explote. Con 2 millones de tipos que no comen. 2.600.000 personas en viviendas precarias próximas a basurales. Esa gente está con miedo a coronavirus, miedo a dengue, miedo a jantavirus, miedo a todo. 1.300.000 personas en hacinamiento crítico. O sea, viven en un solo cuarto con 3 o más personas. En un cuarto, no en una casa. Viven en un cuarto. ¿Cómo hacemos para tapar esta pobreza estructural? ¿Cómo hacemos para tapar estos números propios de un país africano, como diría Sir Ben? Igual que el año pasado. Mismo mecanismo, mismo enemigo, mismo chivo expiatorio. Alberto Fernández diciendo las personas que se enferman en la ciudad deambulan buscando una cama y terminan atendiendo Cenegrán Buenos Aires. Si lo quieren simplificar así. Kicillof dijo para que se entienda bien, el epicentro de esta segunda ola es la ciudad de Buenos Aires. No escupan para arriba, no es el momento, sean maduros. Esto va al conurbano y va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Recalde, Mariano, Larreta eligió un camino peligroso, lanzó su campaña electoral tomando los niños y niñas de rehenes. Agustín Rossi, Larreta se está ubicando como Luis XIV que dijo el Estado soy yo. Eso lo ubica como un hombre con características caudillescas. No proyecten, muchachos. Eduardo López, titular del gremio UTE, dijo Larreta es un negacionista sanitario. Hay un gran filósofo contemporáneo, creo que es de Parque Chas, que dice se nota mucho, se nota mucho. Por más que lo intenten y lo intenten, no se puede tapar el sol con las manos. Dejen de subestimar a la gente que se da cuenta de todo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.